Noticias de Venezuela, el chavismo a la Unión Europea, solo habrá observadores electorales en las presidenciales si retira las sanciones. César Pérez Vivas le da una contundente respuesta y dice que rechazar la observación internacional de la Unión Europea constituye un golpe a la democracia. Sanciones personales a actores personales. Tanto como a estos alacrares que se vendieron y que traicionaron la democracia. Ahora vimos como la Unión Europea por el proceso electoral trató de quitarle las sanciones a Elvis Amoroso y otros más. Pero Elvis, el descontralor inhabilitador, Elvis Amoroso, no aceptó que le quiten las sanciones porque ya la dictadura tenía su muñeco armado. Tenía su programa. Pues no vamos a aceptar a la Unión Europea. Vamos a tener que buscar una excusa. Ok, que nos quiten las sanciones a todos. O nada. Y le ponen esto de por medio. Si la Unión Europea estratégicamente le quitara las sanciones de forma personal y que se la quite de manera temporal, el régimen estaría aterrado. Pero en esta parte de la Unión Europea puede demostrar una postura al estilo María Corina Machado, que como fue inhabilitada y pensó no vamos a actuar igual que el régimen. Buscaron un candidato que sí estaba inscrito en el CNE y con el apoyo del pueblo, con el apoyo de la misma María Corina Machado, Edmundo González tiene la de ganar. La Unión Europea también tiene que pensar en una estrategia para poder participar, para que haya observación internacional de las elecciones en Venezuela. El régimen está asustado, está llorando, temblando de miedo. Están desesperados. Para que entiendan los dirigentes de la Unión Europea, que no son personas gratas para venir a nuestro país mientras se mantengan las sanciones genocidas contra la República Bolivariana de Venezuela. Y especialmente para su pueblo, sentenció el martes Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral. De esta forma, con el habitual recurso a la diplomacia guerrera, el chavismo ha revocado la invitación a que la misión electoral europea participe en los comicios presidenciales del 28 de julio, salvo que Bruselas dé marcha atrás en las sanciones que mantiene contra jerarcas generales, colaboracionistas y jueces de la revolución. Pese al entusiasmo de Amoroso, quien al frente de la Contraloría e inconstitucional, inhabilitó a la líder opositora María Corina Machado, la UE no ha dispuesto sanciones ni económicas ni sociales contra Venezuela, simplemente impide el viaje a sus países de los funcionarios señalados, entre los que también se encuentran torturadores denunciados en los informes de Naciones Unidas, así como los depósitos de fondos a sus nombres en los bancos nacionales. La UE decidió este mes renovar las sanciones contra los jerarcas chavistas hasta enero, aunque excluyó al propio Amoroso en un acto de buena voluntad. La reacción furiosa del régimen encargada de insultos puso en peligro la misión electoral, la más importante de las planteadas, como confesó a el mundo la propia María Corina Machado. Pese a semejante embestida, Joseph Borrell, alto representante de la Unión Europea, aseguró que informaría a su debido tiempo de la presencia europea en Caracas, como ya ocurrió en las elecciones regionales del año 2021. Borrell ya tiene la respuesta a falta de dos meses para las elecciones, cuando las encuestas arrojan una diferencia abismal entre el candidato opositor, el embajador Edmundo González Urrutia y Nicolás Maduro. Según el último sondeo de meganálisis, el abanderado unitario de la oposición concentra el 61,1% de los respaldos frente al 9,8% de Maduro. El huracán emocional desató en las giras de María Corina Machado que engorda a diario las cifras de la oposición. César Pérez Vivas no se le quedó callado al ex inhabilitador, ex contralor, Elvis Amoroso. El dirigente político se pronunció tras conocer que el Consejo Nacional Electoral CNE anuló la invitación a la Unión Europea para el envío de una misión de observación para las presidenciales del 28 de julio. Por medio de su cuenta, el X antes de subir el Pérez Vivas, precisó la decisión unilateral de la cúpula roja que viola los acuerdos internacionales de rechazar la observación internacional y de la Unión Europea que constituye un golpe a la democracia y demuestra que aún se creen dueños de Venezuela. Sin embargo, existe una sociedad mayoritaria que esa camarilla no representa a pesar de todo su ventajismo y arbitrariedades, los vamos a derrotar, indicó Pérez Vivas. Esto fue, señores, a través de la cuenta Edge X antes Twitter. El régimen está pasando, señores, su proceso final y por eso están actuando con tanta agresividad y buscando la más mínima excusa para no tener una observación internacional creíble. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!